Hola de nuevo gente linda Acá recorriendo el monte Miren que linda vegetación Encontré este carahuatá Es muy grande Y ya dio Ahí la vara Queda la flor Allá arriba En este caso es altísima A veces se Se pueden ver de Más o menos un metro Pero miren que alta que es A ver, yo mido un metro cincuenta y cinco Así que esta tiene como Cuatro metros de alto Este, les quería mostrar Esta planta Fíjense que las hojas tienen Tienen espinas todo al correr Esta se usa para Para tejer también Se le saca la fibra Se hila Y se teje como se quiera En rueca En forma de cestería O ya les digo Si se hila la fibra Se puede tejer también A dos agujas O con una aguja de crochet Con ganchillo Y esta La vara Es comestible Ahí Ustedes primero Le sacan estas Que las pinchan Ahí va Y Le cortan Esta parte Que es la de la flor Adentro Es bien húmeda Que tiene fibras también Y súper fibroso Este Es comestible Como Tiene un sabor Como a Como a zanahoria Pero suavecito Entonces la pelan Y lo de adentro Es lo que se come Este En realidad Se puede masticar Y después Estirar La fibra Si no la quieren comer Tiene mucha agua Toco así Rasco un poquito Y toco Y ya Ya está húmedo Bien Seguimos recorriendo Entonces Gracias Chao